En nombre de Dios, hace seis años yo llegué a la iglesia, llegué con un corazón muy abatido y el Señor me hablaba de grandes promesas y eso llenó mi corazón de mucho gozo. Pasó el tiempo y el Señor me dio su santa profecía, me decía de que Él estaría cuidando mis órganos. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, yo venía con una enfermedad de más de 30 años, pero era tanto el gozo de mi corazón de todas las promesas que el Señor me había hecho que yo vivía con esa enfermedad ya y ya yo sentía que era así y yo solamente decía, es la voluntad del Señor, lo que Él quiere hacer conmigo, pero yo era muy feliz de ver que ya estaba en su casa y que disfrutaba de su gozo y de su paz. En ese momento cuando el Señor me da la profecía, mi cuerpo comenzó a deteriorarse mucho más y rápidamente y el Señor me decía en la profecía, estaré manifestándome, te cuidaré tus órganos y me manifestaré en el último momento. Verás, todo al revés, pero ódame, ódame y recuerda que me manifestaré en el último momento. Pasó como un año de que mi cuerpo seguía deteriorándose, se me caía el cabello, yo tenía lupus y el lupus que supuestamente yo pensé que tenía solamente era la piel y mi piel había partes que había muchas lecciones, las cuales me tocaba hacerme curaciones constantemente porque sangraban y no se mejoraban. Cuando yo llegué a la clínica, ya pasando el año, la doctora me dice que ella necesitaba estudiar los exámenes que ya me habían hecho hace cinco años porque ella no entendía muchas cosas. Y así fue que ella pudo obtener esos exámenes, me dio la cita de nuevo y en esa cita, hermanos, ella me mostraba los exámenes de hace cinco años y los exámenes que ella me había tomado y me decía, no entiendo, no entiendo. Y yo veía como una de las enfermeras que estaba con ella, la adriñaba y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y la doctora me dice, estos exámenes de hace cinco años indican que todo su cuerpo estaba afectado con lupus y estos de ahora dicen que usted no tiene nada. Y así fue como yo vi la gloria al señor, hermanos, a los pocos días, hermanos, las lecciones de mi cuerpo ya no estaban y así fue que entendí que el señor había sanado y agradecido de todos mis órganos y solo te explico para agradecer el nombre del señor.